Dios te bendiga una vez más aquí con estos minutos de amor que es cómo enfrentar la depresión y el señor Jesús nos sigue enseñando en el capítulo 39 nos enseña otra luz maravillosa para enfrentar este comportamiento de la depresión fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara hizo esta oración padre si es posible aleja de mí esta copa sin embargo que no se cumpla lo que yo quiero sino lo que quieres tú palabra del señor gloria a ti señor Jesús aquí Jesús nos está enseñando una luz maravillosa que puede ser arropada por el sentimiento de la depresión puede ser arropada una luz maravillosa que se llama fe la confianza cuando Jesús ora y le dice padre si es posible aleja de mí esta copa pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú aquí Jesús lo que está diciendo es yo confío en ti sé que se hará lo que tú digas y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras aunque sea doloroso para mí por eso muchas veces la voluntad de Dios te hará sufrir te hará llorar por un tiempo pero te harás feliz para toda la vida es válido cuando tú estás pasando por un momento de enfermedad y esa enfermedad te trae una depresión es válido que tú le digas señor si es posible aleja de mí esta copa esta enfermedad pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú eso es donde Dios va liberando las mejores cosas que hay dentro de ti por medio de esa situación que estás viviendo por eso querido hermano la confianza no es que Dios haga lo que tú quieres sino que tú someta tu vida a lo que Dios quiere siempre que te llegue un momento difícil puede decirle al señor aleja de mí este sufrimiento aleja de mí esta copa pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú porque yo confío en ti y sé que todo lo que tú permitas será para bien mío como dice romano 8 28 pues Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman si amas a Dios él lo que él permita aunque sea algo duro en este momento tarde o temprano Dios vas a sacar algo bueno para ti y quizá está pasando por ese momento de tristeza de angustia y de soledad para que te encuentre contigo mismo y el señor liberar las mejores cosas que están sepultada dentro de ti que Dios fortalezca tu fe y que te enseña a confiar en él aún en aquellos momentos difíciles Dios te bendiga